¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia, este medio que realmente se fortalece, ¿por qué? Por la pluralidad, ese es el futuro de los medios que quieran subsistir. Nosotros, pues, momentáneamente estarán a lo mejor muy fuertes o a base de engaños y de mentiras. Es importante dar seguimiento a los medios plurales. Gracias ABC, gracias Radio Turquesa y gracias a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, el privilegio, como siempre, como todos los días, de estar con el maestro Jorge Santa Cruz. Celestelina, muchas gracias, saludos a todos los amigos. Simplemente decir, el maestro Rodolfo Sánchez Mena hablaba en el programa pasado de Voces del Periodista, de la diferencia entre información y propaganda. La información es objetiva, es decir, va a los hechos tal cual ocurrieron, de manera imparcial y, por supuesto, de manera plural. La propaganda que es, es la distorsión de la información, dándole un sesgo y haciéndola aparecer como si fuera algo noticioso cuando en realidad conlleva un mensaje ideológico bastante fuerte e identificable. Celestelina. Y obviamente para ganancia de quienes eso hacen. Queridos amigos, bien lo decía el maestro Jorge Santa Cruz, se encuentra con nosotros el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, parte del Consejo Editorial de Voces del Periodista. Y agradecemos enormemente también a alguien muy querida para nosotros, que es la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil y todo su conocimiento. Vamos a ver tantas cosas, queridos amigos, y sobre todo aquí cuestionamos mucho qué hacen los legisladores, que los legisladores tienen, y reiteramos, el anatocismo del poder, porque se legislan sobre ellos mismos y sus intereses no los nuestros, la mayoría de las veces por desgracia. Y analizar el tema realmente también de qué pasó y qué sucede cuando se paralizan las cámaras. Qué pasa hace poco, se dio un golpe de cámara, como se le llamase maestro Jorge Santa Cruz, con esta cuestión en que un partido dio fiados, digamos, diputados a otro partido, como si fueran el topo y el DACA, y a mí que yo te los presto, tú dámelos, y los ciudadanos que son quienes votamos en dado caso, y pusimos, o que vale usted a saber cómo, pero finalmente están ahí. No, no pasa nada, yo te los cambio, tú me los cambias, y todo esto es para hacer una correlación de fuerzas, y esas fuerzas, pues muchas de las veces, a ver qué están legislando, qué han hecho, y por ejemplo, algo importantísimo y que ha causado mucha, mucha inquietud por parte de ustedes, queridos amigos, es que por ejemplo, qué pasa en las cuestiones fiscales, quiénes están sosteniendo al país, lo hemos platicado también en días pasados con la maestra Césita Pia, y qué sucede con eso, qué legislan a favor nuestro, qué están haciendo, pero mientras tanto, cómo y por qué se pueden dar estos golpes, pues, este, en el maestro, maestro Jorge. Sí, que fue un planteamiento que nos dejó de tarea el viernes pasado, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que qué bueno que sigue con nosotros ahora, Celeste, porque de esa manera creo que vamos a poder comprender mejor lo que él ha denominado Juegos de Poder, y que es una columna periodística y un nombre periodístico que él maneja desde hace que te gusta, ¿cuál es? ¿30, 40 años? Exactamente, y que afortunadamente tenemos también en las páginas de nuestra revista Voces del Periodista, es quincenal, www.vocesdelperiodista.com.mx, pero ustedes también pueden consultar Voces del Periodista Diario en www.vocesdelperiodista.mx. Aquí, en el programa de radio, que es su programa, también gracias a YouTube, participen, están los Twitter, hagan sus comentarios, y está el hashtag Voces del Periodista. Maestra Ceci Tapia, querida Ceci, ¿cómo ves estos señores repartiéndose el poder, al atacar, como si fuera esto un pastel, ¿no? Y te doy tantito más, y yo te convido, y se avientan pastelados con el otro, se están peleando, o sea, ¿en qué nivel estamos? ¿Y cuáles serían algunos puntos importantísimos? Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, ¿qué es el dinero del país? Son las deudas, son los préstamos, y ¿quiénes pagan? Pues nosotros, ¿y en qué condiciones estamos? Vaya usted a saber, ¿qué se está legislando, qué tan claro, qué está publicado, qué no? ¿Qué les conviene que no sepamos? Pero ¿dónde está también en nuestra irresponsabilidad o falta de interés, que es inducido precisamente para que no nos fijemos, o no la complican, para que si nos fijamos no la entendemos, no la entendamos, perdón. Muy buenas tardes a todos, un placer, como siempre, que ya se le ha hecho el maestro Jorge, y además, pues, el maestro Rodolfo Pánchez, que también es un placer de compartir, pues sí, sí, muy importante que estemos muy atentos. Debemos saber, y nos estamos dando cuenta de cómo se está repartiendo en nuestro país, que la corrupción es admisible. ¿Cuándo habíamos visto que la derecha y la izquierda eran un solo partido? ¿Cómo se están repartiendo en nuestro país? El dinero, muchos de los cambios que han sucedido, no, las reformas no son porque, ay, se le ocurrió al presidente y los legisladores y los senadores y los diputados lo decidieron, no. Para que México tenga préstamo, necesita tener contribuyentes que paguen. Y entonces viene la reforma fiscal y nos dicen, alguien tiene que pagar. Si México no puede tener, digamos que, solidarios para el pago, que somos los contribuyentes, pues entonces no hay forma de que nos presten, como cuando tú vas al banco y sabes que tienes que estar en el buro de crédito de manera positiva, lo mismo pasa con México. México estaba de manera negativa al empezar este sexenio y pues, bueno, ¿qué dicen? Vamos a hacer los cambios fiscales, vamos a hacer que los mexicanos, de manera eficiente, igual ya viene toda la pantalla electrónica, la CFDI, que nosotros creemos que es por un adelanto al país, ¿no? Es porque nosotros somos garante de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Fíjense, amigos, esto es interesantísimo. Y vamos a ver dentro de todos estos compromisos en los que nos endrogan a los mexicanos con estas instituciones internacionales y más que internacionales de grupúsculos, ¿no? Económicos, de metapoderes. Bueno, pues, ¿en dónde estamos? Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ante esta parálisis que hubo del Congreso, que decían que se iba a ir por una controversia constitucional, con todo esto que pasó, ¿qué nos puede usted traducir, querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Bueno, lo importante que el significado que tiene para los mexicanos la instalación del Congreso el día primero de septiembre, pues es el principio que en la Cámara de Diputados se prepara la recepción del informe presidencial, si no hay instalación formal con todos los procedimientos para recibir el informe presidencial, pues no se puede dar paso a la instalación del Congreso, esto es el Senado y la Cámara de Diputados. El siguiente acto, después de la recepción del informe presidencial, no es tanto la revisión del informe presidencial, sino la recepción del presupuesto, del presupuesto de ingresos, de ingresos de la federación. Entonces, si la Cámara está cerrada y no hay quien presente el presupuesto, pues esto crea una crisis, una crisis que no conocíamos en México, en los Estados Unidos, pues esto se da repetidamente en diferentes ocasiones, generando, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues no dejan de pagarle a la burocracia y no pasa nada, ¿verdad? Allá, pues dejan de pagarle a la burocracia. Pero aquí en México, la no presentación del presupuesto, pues es un fenómeno político, financiero, desconocido. Y entonces, estábamos atrapados en esta situación y cuál era el motivo por lo cual no se instalaba la Cámara de Diputados. Era la designación del presidente de la mesa directiva y la mesa directiva no estaba en función porque no se ponían de acuerdo los integrantes de las diferentes facciones parlamentarias en términos de que rechazaban querían un acuerdo político para que lo que llaman un fiscal, el pase automático del procurador a la fiscalía fuera en automático. Pero esto era simple y sencillamente un nada más, un pretexto, porque lo que se estaba fraguando era una plataforma de carácter publicitario porque lo que venía inmediatamente era dar a conocer que se estaba creando una alianza partidista que era capaz de competir por la presidencia. No era tanto bloquear el Congreso sino dar a conocer que ya había una competencia por el 18 y que en ese momento ya había para ello en el INE ya se estaba registrando una alianza que estaba registrada para ello. Esto es realmente todo un plan de trabajo llevado a cabo de manera puntual, mientras nosotros estaban desconcertados porque no están acostumbrados a estos mecanismos, simple y llanamente lo único que hacen es acotar, aceptar instrucciones y llevarlas a la mesa. No, de acuerdo, sino hacer lo que se les instruye. Bueno pues, una fara maya, ni más ni menos. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a veces Radio Grupo Radio, porque es a las frecuencias de la Pantera. Recuerden 760 de AM, hashtag Voces del Periodista y gracias también a quienes nos ven en YouTube. En esta mesa con el maestro Jorge Santa Cruz, el maestro don Rodolfo Sánchez-Bena y la queridísima Césita Pia Solidaridad Mil. Queridos amigos, retomando el tema maestro Rodolfo Sánchez-Bena, en este golpe de cámara y que pasó ya hace tiempo, hace unas semanas, pero con todo esto que surgió, todos los movimientos, son las, pues, meditación que hicieron muchos, análisis, bueno, finalmente de acuerdo al suyo, ¿quién obtuvo y quién estuvo detrás de atrás? ¿Quién obtuvo alguna ganancia y quién estuvo moviendo los hilos? Porque vemos que aparentemente eran unos jugadores, luego resulta que eran otros, los ganadores, y bueno, de acuerdo a su punto de vista, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el estado profundo del que hablamos en programas pasados? ¿Dónde están esos grupos de poder en todo esto? ¿Aparecen y en dónde, maestro? Desde luego que el golpe legislativo no está desligado de la campaña que se vino, esta campaña de propaganda a favor de, en contra de la corrupción, lo que se presentó en contra de las universidades, de cómo estaban los contratos, que nos hablan de casi 30 mil millones de pesos, una cantidad terrible, pero que también hay que recordar que la investigación que se presentó por parte de uno de los Claudios y de Animal Político, este portal, si no podemos pasar por alto, que proviene de instancias oficiales, si esta investigación es de la, de, de la Contraloría Superior de la Cámara de Diputados, si la información base es de la Cámara de la Contraloría de la Federación, si ya se había investigado y estaban los datos base, y lo que se hizo, bueno, pues con algunos recursos que cuentan abundantes esta organización, pues sin lugar a dudas lograron tener, juntar algunas piezas adicionales que nos llevó a exhibir esta situación, que por lo demás es terrible, porque nos presentan contratos por parte de las universidades, que ya hemos hablado en otros programas, algunos invitados suyos los han destacado, pero lo importante de todo esto es que está ligado a todo un mecanismo y a toda una serie de acciones concatenadas y programadas, no son casuales y que también es desde luego esto está interrelacionado con el golpe que se dio, el golpe legislativo en el Congreso. Y este golpe legislativo, bueno, pues está, todas estas acciones tienen que ver necesariamente con la sucesión presidencial del 2018 y cómo se está compitiendo por la presidencia y qué tipo de agenda se establece. Y curiosamente la alianza tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Es decir, esto es decir, en México los mexicanos sabemos que tenemos otro tipo de problemas, es decir, y la bandera de la lucha contra la corrupción es una bandera que han venido esgrimiendo los empresarios como la Coparmex, es decir, organizaciones privadas que se han beneficiado, que son parte de este estado profundo. Y de esa corrupción. Y de esa corrupción desde luego, sí, pero que ahora se dan baños de pureza, sí, y quieren escoger un fiscal a modo ¿para qué? No para cambiar, no para combatir la corrupción, sino para poner, hacer un cambio de poderes en el país que los beneficie. Pero como lo hemos visto desafortunadamente en América Latina, esto no conduce a un cambio de poderes nada más, sino que produce como en Guatemala un desastre de las instituciones. Y en Brasil un gobierno de jueces que empieza a llevar a un deterioro tal de la estructura social y política y la lucha es finalmente porque así está el proyecto establecido para destruir el basamento social y político de los estados latinoamericanos y recomponerlos en favor de los grandes intereses del estado profundo norteamericano. Así es como está el planteamiento y ese es el proyecto al que está encaminada toda esta situación. Y si esa es más o menos sería el objetivo de toda esta situación. Si no es una situación fácil, es una situación compleja, pero si nos fijamos nosotros y ponemos atención nos va llevando de la mano una cosa con otra, ¿sí? Y esta situación nos tiene que poner muy en alerta porque de lo que se trata es del futuro de nuestros países, el futuro de nuestros pueblos y estamos hablando de nosotros. No estamos hablando del futuro del futuro de los empresarios y de sus negocios, que son importantes porque generan empleos, generan producción y todo lo demás, pero aquí lo importante es cómo se está, se maneja y se manipula esta circunstancia. Bueno, queridos amigos, aquí es importante ir, ir a preguntarle a la maestra Ceci Tapia, porque en un momento dado y por la conclusión de lo que comenta don Jorge y el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pues parte de los beneficiarios fiscales y de lo que nos decía la maestra Ceci al principio de este bloque, de los cambios también que se dan y que todos nosotros pagamos, pues son estos entes de ese estado profundo. Ceci. Bueno, pues efectivamente, ya sé, en el bloque pasado platicábamos que para que, bueno, todas las reformas fiscales se hicieron para ser garantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los préstamos. Nosotros escuchamos siempre millones de millones de pesos que se perdieron, que se fueron por empresas fantasmas, que X situación. Y esto pasa, pasa de una manera muy grave porque entonces hacen que todas las personas, pues se dediquen a pagar sus impuestos, a ser fiscalizado. Pero no solamente es una fiscalización de pagar tus impuestos, es a dónde vas, qué compras, qué comes, qué médico te atiende. Es algo un poco más que pareciera espionaje, porque, bueno, yo soy contadora, si bajo un CFDI, yo no necesito que me diga mi cliente qué marca de croquetas le compra a su perro, porque hoy ya lo vi en sus facturas. No necesito saber qué zapato se compró, si fue al médico y se hizo un examen, porque el SAT ya lo sabe. Entonces yo al bajar sus comprobantes ya lo sé. Entonces todo esto es justamente para ver qué es deducible, qué no es deducible y entonces la base de los impuestos sea mayor. La base de pago sucede con esta reforma fiscal que se prometió y se cumplió que no se aumentaron los porcentajes en los impuestos. Pero pasó algo muy curioso. Se disminuyen las deducciones. Entonces siempre la base va a ser mayor y siempre los que pagan van a seguir pagando. Se limitaron las deducciones personales. Efectivamente, no se aumentaron los porcentajes. Sin embargo, los asalariados siguen pagando impuestos aún en el anual cuando la mayoría en algún momento recibían alguna devolución. Pero al estar topando sus deducciones personales, pues obviamente ya no pueden seguir obteniendo un saldo a favor, aunque se gaste su dinero. Esto es algo que la mayoría de la gente no, pues no tiene análisis porque no lo conoce. Aquí es muy importante que nosotros sepamos de nuestros derechos, que sepamos, que leamos, que nos investiguemos, sobre todo para nosotros mismos primero. Yo sé que de repente pueden decir, ay, la materia fiscal, una ley de derechos es muy aburrida y no quiero leerla. Pero al saber esto y al estar enfadados, porque yo que atiendo unos 200 contribuyentes y todos dicen, es que no quiero pagar, me encuentro molesto porque, mira cómo están los pavimentos, el fiscal carnal no pagó su tenencia. Y tema que tienen razón porque además son exhibidos por los medios de comunicación. Sin embargo, la situación es, ¿cómo te vas a defender? Tú, contribuyente, tú, persona física. Porque las empresas generalmente tienen un grupo de abogados y de contadores que están ahí para atenderlos. ¿Qué va a hacer una persona física? Quizás si valga la pena un hashtag, leamos por favor, y tomar una ley de derechos de los contribuyentes primero y estudiar. ¿Qué pasa si te visita una autoridad? Porque resulta que todos estos créditos y todo lo que hacen las cámaras de diputados y de senadores sí te incumben, porque afecta a tu economía. Porque todos los préstamos que pide la presidencia de la República sí te afectan, porque lo vas a pagar tú, lo va a pagar tu familia, tus hijos y tus nietos. La deuda externa que se ha aumentado, porque decimos, ¿de dónde toman dinero si no están todavía todos los contribuyentes en regla? Que tenemos algunos beneficios fiscales como son los RIS y que lo único que lograron es acrecentar la base de los contribuyentes y no el dinero, porque inicialmente por lo menos el impuesto sobre la renta estaba al 100% digamos que condonado o en una situación de perdón. Sin embargo, el IVA sí se paga. Entonces hay algunas cosas que sí debemos nosotros considerar y darnos cuenta que nos afecta, que nos afecta, es mucho. Queridos amigos, muchas gracias. Vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir en este subprograma Voces del Periodista en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las Frecuencias de la Pantera. Teclea www.vocesdelperiodista.mx para el radio. Y si quieres checar nuestra revista quincenal, www.vocesdelperiodista.com.mx con el maestro Jorge Santacruz, con Ceci Tapia, con el maestro Rodolfo Sánchez. Bueno, antes que nada yo les quiero enviar un cariñoso saludo a nuestros queridos amigos, bueno, a Gerardo Cuesta del programa Por Tu Bienestar, que pasa en esta frecuencia de ABC Radio, a las 7.60 de AM, todos los sábados a las 6 y media de la mañana. Un abrazo, Gerardo Cuesta. Un abrazo a todos quienes participan en ese programa. Maestro Jorge Santacruz. Celeste, considero gracias. Pertinente hacer una especie de resumen que nos sirva para la conclusión del programa. Un resumen que involucra a emisiones anteriores, de lo expresado por el maestro Rodolfo Sánchez Mena y por la maestra Ceci Tapia. Don Rodolfo nos ha venido ilustrando sobre cómo en México existe un Estado profundo, es decir, cómo existe un paragobierno o un supragobierno que desde el poder que le da el dinero y las relaciones político-económicas, finalmente definen las sucesiones tanto en el Ejecutivo Federal cuanto en el Legislativo vía senadores, vía diputados. Don Rodolfo nos ha explicado cómo la parálisis legislativa del pasado 1 de septiembre, en realidad es una manifestación del poder de ese Estado profundo mexicano, de un golpe blando legislativo que mandó al menos tres mensajes al actual gobierno del presidente Peña, que retirándose, dijo él, se retirará de la política el 30 de noviembre del 2018. Uno, al PRI, a la facción del PRI vinculada al gobierno, ya no tienes la mayoría en el legislativo. Por ende, desdoblando la idea, ten cuidado, porque tu facción PRI gobierno Peñista podría sufrir el descalabro mayor, no en la Cámara de los Diputados, sino en la elección federal. Dos, muy rápido, Celeste. Al no haber consenso, el secretario de Gobernación simple y llanamente, pues ya no se pudo presentar, o tal vez ya no quiso presentarse, y es uno de los presidenciables en la Cámara. Y número tres, la facción panista vinculada a Peña y al PRI de Peña, sufre un descalabro, que es la fracción que quiere poner en la presidencia a Margarita Zavala. Entonces el mensaje es, cuidado, si ya no queda Margarita Zavala y por el otro lado hay un frente ciudadano, pues querrá decir que ese frente tendrá mucha fuerza para tratar de poner en los pinos al llamado joven maravilla, Ricardo Anaya, cuya esposa vive en Atlanta, o sea, en Estados Unidos, Celeste. Por supuesto, este objetivo, al menos lo que aquí se deduce, ustedes saquen sus conclusiones, es esta plataforma para el 18 y por supuesto el tener y poner en su canasta la ganancia de poder presentar candidatos desde presidenciales, desde gobernadores y de todo tipo. Fíjense nada más en qué mercado estamos donde se ofertan las canastas o se roban las canastas, o sea, este, pues se secuestran, ¿no? Las cámaras. Entonces, la maestra Ceci también nos hablaba, de que precisamente estos grupos oligárquicos o estado profundo de lo que nos comentaba el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pues son de los principales beneficiarios de a quien también de alguna manera le benefició todo este enroque que finalmente nos pone a disposición del Fondo Monetario Internacional y de los préstamos internacionales, se anunció hace poco alguno y bueno, seguirá esto y por desgracia, bueno, ¿quiénes pagamos nosotros? La maestra nos hizo un resumen muy preciso y yo te pediría, Ceci querida, en donde tú nos hablabas de la ley de derechos de los contribuyentes, pero ¿dónde está esta ley y qué tanto se respeta o qué tantos elementos tenemos nosotros como ciudadanos para inconformarnos en cuanto a lo que creamos que no es justo o qué elementos tenemos y en qué consiste el derecho del contribuyente? Bueno, hay una ley de derechos del contribuyente que pueden buscar en internet, está en la página de la Cámara de Diputados, como todas las leyes federales, es una ley pequeña, deben ser menos de ser menos de 30 artículos, 28, 29, si es importante que se lea, es si te notifican, cómo debe de presentarse, alguien que se acredite como personal del SAT, del INSS, del Infonavit o de la institución que te esté requiriendo, que tenga la vigencia, son muchos detalles muy importantes, que se te vean en tu casa, que sea tu domicilio, que cuando te notifiquen sea personalísimo, o sea, a ti, o a lo mejor a alguien de tu confianza, o sea, de forma personal, hay muchas cosas, pero si es importante que hacer en algún momento de la notificación o el hecho de que la autoridad te esté solicitando datos que se supone ellos deben tener, y entonces hay un artículo lo que dice, que no estás obligado a proporcionar cosas que ellos ya deben de tener, como son tus declaraciones, como es tu facturación ahora, que la contabilidad electrónica así lo permite, y que entonces nosotros no sabemos, y eso, bueno, yo parezco disco rayado con el caso del maestro Pastor Cruz Carranza, pero a él le solicitaban las facturas, las declaraciones, que además la misma autoridad tenía, entonces te vas dando cuenta que en el momento en que no conoces tus derechos, la gente pasa sobre ti, pasa en las notificaciones, pasa si vas a un servicio, vives discriminación, porque muchos de los empleados estatales, bueno, del estado, son indolentes a tus necesidades, si vas al IMSS y estás enfermo, no les importa, ellos no te quieren atender o te tratan mal porque sienten que les estás haciendo, que te están haciendo un favor, si vas al SAT, te gritonean, te maltratan, no te dan una buena atención, y por ende, los mexicanos, bueno, ya ese es un tema que sí me gustaría tocar, es qué haces tú cuando sirves a los demás, y entonces vas a una institución como el SAT, vas a una institución como el IMSS, vas a una institución como el IMSS, y te maltratan porque no sabes cuáles son tus derechos, y no sabes a dónde tienes que ir a quejarte, y además algo muy importante, si no te hacen tu trámite, si te tratan mal, si te discriminan, si no te atienden, quejate. Sí, queridos amigos, con esta reflexión nos quedamos, vamos a un corte, no tardamos, y verán ustedes que la herramienta y lo que sigue es importante tenerlo bien presente, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchábamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, maestro Jorge Santa Cruz, esto, la importancia de quejarse, la importancia de las quejas. Sí, creo que parte de lo que tú has señalado de manera reiterada, y en lo cual estoy de acuerdo, en que cada quien tiene que hacer lo que le toca, bueno, parte de lo que nos toca es hacer oír nuestra voz, y es manifestarnos por las formas que la ley nos permite. Estamos de acuerdo, ya Ceci nos explicaba en programas anteriores que existe la PRODECON, es decir, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pero esa instancia, la PRODECON, se ve lejana, y no sabemos cómo quejarnos. Yo le preguntaría a Ceci, ¿cómo quejarnos? Bueno, es importante, y mucha gente puede decir, la gente debe de quejarse y debe de ser feliz y el optimista, pero hay cosas que no podemos nosotros dejar a un lado. Una situación muy importante, vas a tu servicio médico y no te quieren dar tu incapacidad, porque ellos consideran que, pues, si tienes varicela, pero te dan tres días para no pagarte tu indemnización de 14, y te hacen ir al día 3, aunque estás muy enfermo, para que te den otra incapacidad de tres días, y así te van con toda tu enfermedad. Es más, las mujeres que terminan de tener a sus bebés, tienen que ir ellas personalmente por su incapacidad, aunque estén todas maltratadas, porque desconfían del esposo, por lo que sea. Sin embargo, entonces vulneran el derecho a la salud y al bienestar. De repente, nos invitan a cometer un ilícito, porque es más fácil. Oye, mira, ¿no puedes resolverlo? Yo te ofrezco un documento mágico por tanto dinero y te lo voy a resolver. Y entonces caemos en la corrupción y tenemos dos opciones ahí. Uno, que efectivamente se resuelva y que después tengas un problema. Dos, que no se resuelva y que entonces tú estés siendo procesado por un delito. Entonces hay cosas que son muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Si no te dan tu incapacidad, si no te atiende el médico, si vas al Infonavit y no te hacen valer tus créditos hipotecarios, o este año cuando pierdes el trabajo para que se suspende el pago de Infonavit, entonces quéjate, ¿cómo te quejas? En la página de lims.gov.mx o de infonavit.gov.mx, hay una sección para quejas, para denuncias, que pareciera que son diferentes. Las quejas es para el instituto, las denuncias es por si tu patrón no está pagando el día, si te descontó, si te da de baja y de alta. Para particular. Para particular. Entonces sí es importante, ¿por qué pido en el caso del IMSS y del Infonavit que te quejes? Hay una partida para este tipo de situaciones de negligencia médica, de falta de medicamentos en las unidades. Y dices, bueno, es más fácil, mejor yo me compro mi paracetamol o mi dicrosaxilina o lo que te den en la farmacia de la esquina, porque pues es más fácil que mandar un, o ir a la farmacia, dame mi factura, ir al IMSS, meter tu queja y decir, devuélveme mi dinero porque tú debiste haberme dado el medicamento y porque así lo establece la, bueno, el compromiso del patrón de pagar el IMSS y del estado de darte seguridad social. Entonces eso es algo muy interesante. Cuando tú no te quejas, pues el instituto dice, ay, qué bien trabajamos, todo lo hacemos maravillosamente y entonces, pues disminuyen los presupuestos para ese tipo de errores médicos que yo, ya conociendo un poquito de las entrañas de los hospitales, sé que hay muchas jefaturas, sé que hay muchas cosas que tenemos nosotros que, bueno, que desconocemos, pero que debemos en algún momento de enterarnos que esto de que no te atiendan, que no te den tu incapacidad, que no te reconozcan un riesgo de trabajo, es algo que sí debes de resolver. Ceci, querida, en un programa anterior tú mencionabas algo que es el UMA. El UMA es la unidad de medida y actualización. Es una referencia económica, queridos amigos, ligada a la inflación que sustituyó al concepto de veces salario mínimo, veces salario mínimo, para determinar el pago de ciertas obligaciones. Este concepto fue aprobado y usado desde el 27 de enero del 2016 para pagos de créditos hipotecarios en veces de salario mínimo y otras cuestiones que yo le pediría a la maestra Ceci, que con tu inteligencia no lo desmenuzes lo más claro posible a los pocos minutos que tenemos. Bueno, esta unidad de medidas, sí tenemos que tener una gran vigilancia y un buen estudio. Resulta que las veces salario mínimo es cuando tienes un crédito hipotecario y te dicen 200 veces salario mínimo, entonces multiplicabas el salario mínimo por el 30.4, que es el promedio de días al año, si divides 364 entre 12, 365, perdón, entre 12 no te da 30, 28 o 31, te da 30.4. Entonces, para hacerlo general, lo haces con este importe y entonces, pues hoy la cantidad disminuye y te ves medianamente beneficiado porque el Luma es menor para, en relación más bien al salario mínimo, es decir, que el Luma está en 75 pesos, el salario diario está en 83 pesos, 80.04. 80.04. Bueno, 5 pesos de diferencia, entonces tú pagas 5 pesos menos tus créditos y tus obligaciones. Ahora, lo que tenemos que vigilar y en las letras pequeñas, exacto, es qué pasa si tienes una incapacidad y te tienen que pagar, o tienes algo tú que pagar y sean de ese salario mínimo y ahora sean sustituidos por la unidad de medida. Entonces, vas a recibir menos dinero. O sea, todas estas letritas chiquitas que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver con ese salario mínimo, que también son obligaciones de las instituciones como el IMSS o como el IMPONADID, te veas afectado en tu bolsillo porque a los patrones también van a homologar esta moneda o esta medida para que nosotros paguemos nuestras obligaciones fiscales. Entonces, si es un motivo de estudio y al cual le invito a que cualquiera que tenga ya un crédito convertido en IMA pueda consultarnos o esto se evitó si lo habían pasado a pesos, pero en caso contrario, pues de ese salario mínimo se van a convertir automáticamente en unidad de medida. ¿Y todos los créditos, justamente, se van a traducir en esto? ¿Necesitan unidad de medida? Es obligación. Va a ser generalizado en toda la República y nos hay que tener mucha atención. Lean, por favor, busquen sus derechos. Quéjense. Quéjense en lo positivo porque de esa forma, además también los trabajadores de todas las instituciones dejan de ser indolentes con las personas a quienes deben dar servicio. Levanten la voz porque además hay presupuesto y mucho para eso. Entonces, hagamos este ejercicio ciudadano con quejas obviamente bien sustentadas, pero es un hacer músculo de ciudadanía. Maestro Jorge Santa Cruz, ¿con qué mensaje nos deja? En que tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde y si sufrimos un abuso, tenemos derecho no solo al pataleo, sino tenemos derecho a exigir nuestros derechos porque como ciudadanos cumplimos con obligaciones. Maestro Rodolfo Sánchez. No permitir desde luego el abuso porque el abuso pues nos lleva a una situación de que estamos débiles frente a los supuestos fuertes. Y los fuertes pues son los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. Exacto. Es eso. Y algo importante, tengamos mucho cuidado, usemos la lógica, o sea, si vas al médico y te quiere ver en este tipo de instituciones tratar un tema administrativo, eso no es con ellos. Ellos tienen que curar tu cuerpo. Lo administrativo lo van a ver, pues los ejecutivos médicos y otra gente. Eso es importante. Es como si yo dijera, bueno, pues como ya vi en YouTube cómo se hace una operación de corazón abierto, pues te voy a hacer una operación de corazón abierto. O sea, hay que usar la lógica y en este sentido defendernos. Queridos amigos, reiteramos lo que comentamos aquí. Cada uno hay que hacer lo que nos toca. Y algo que nos toca, obviamente, es exigir nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Y una obligación con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestro muy amado México es precisamente participar. Y esta es una muy saludable manera de participar. Entonces, ejercitemos el músculo ciudadano. Les quiero entrañablemente. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias al ingeniero Vendaño, a todos nuestros compañeros técnicos en las diferentes estaciones. Gracias a Milton Partida. Gracias a Daniel Gutiérrez Morano. A todos los queridos compañeros. Gracias, Jonathan. Gracias, Mónica Sánchez y Ana Mónica. Y a ustedes, queridos amigos, comentarios, por favor, en el hashtag Voces del Periodista y visiten nuestras páginas de Voces del Periodista. Les queremos. Y en YouTube también. Suscríbanse, por favor. Gracias, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Nos vemos mañana.